En otras noticias, el ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi verificó los trabajos en el bulevar principal de San Cristóbal de Pisco. Había muchos baches, arruinaban rápido los carros. Esta carretera sinceramente estuvo descuidada durante muchos años. Nos encontramos el día de hoy aquí en el bulevar principal de San Cristóbal. Este ha sido un trabajo que hemos venido realizando. Es un trabajo que inició a principios de este año. Y obviamente ha generado algunos problemas de tránsito aquí en los vecinos. Así que lo primero que quiero hacer es agradecer a los vecinos su colaboración, su paciencia. Pero este tramo es un tramo que por muchísimos años no se le dio mantenimiento. Ya que nadie le dio el mantenimiento correspondiente. Y hoy los vecinos que estamos por acá vemos esto con muy buenos ojos. Ahorita pues está quedando bonita la carretera. Sí, muchas gracias al señor ministro. Le están mejorando, está quedando bastante bien. Que sigan trabajando como lo han venido haciendo hasta el día de hoy. Ya que eso beneficia mucho a los guatemaltecos. Porque hay quienes ya no creen que realmente en los gobiernos. Pero este afortunadamente pues nos ha salido bien. Y de esa forma tener un bulevar principal para San Cristóbal. Donde puedan circular los vecinos sin problemas. Así que estamos supervisando para que las obras se hagan de calidad.